Hola Adair, estamos haciendo una entrevista a Adair, Adair como te apellidas? Rivera y que mas? Rivera Ramos, ok y cuantos años tienes? Dos, que estas haciendo ahi con eso? Un moco, ahora pues sácatelo rapido para seguir con la entrevista Ok, oye y estas yendo a la escuelita? No, esta cerrada Esta cerrada? Si, esta cerrada Por la influenza? Si, por la influenza Oye, esperate, te vas a caer, miralo, oye, este, que te iba a preguntar, quieres que suba este video al Youtube? Si, para que te vea mucha gente? Si Si, ok, diles un saludo, un saludo a todos, a todos, a todo el mundo Y dile feliz dia de las madres, a todas las mamacitas, a todas las mamacitas Adios pues, di adios a la cama, le bien, dale un beso, dile con mucho cariño Cariño Y amor Amor Desde Colima, México Pues, pero no se yo No? Un beso tronado Adios Adios